10 minutos con Jesús, Latinoamérica Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día celebramos en la iglesia y es como incluso para felicitar a Jesús empezando este rato de oración, estos 10 minutos con Él, porque celebramos precisamente a sus abuelos, San Joaquín, Santa Ana, los papás de la Virgen María. Es como una fiesta de familia, digamos, no sé, como el cumpleaños, como el santo de un hermano, de un papá, de la mamá, de los abuelos. Bueno, así, quizá ahora decirle a Jesús, Jesús, felicitaciones, qué buenos, qué santos tus abuelos. Gracias por su cariño, por cómo habrán enseñado a rezar a la Virgen, cuánto la cuidaron, la fueron educando. Gracias, Señor. También podemos decirle a cada uno, por mis propios abuelos, y por mis papás, y por mis hermanos, y así cada uno de nosotros seguramente podemos ir rezando, agradeciendo y pidiendo a Jesús. Agradecer y pedir, pedir sobre todo un cielo muy grande, Jesús, que también mis abuelos, que también mis papás, que también mis hermanos, y así uno va pidiendo por su familia, Señor, que también los míos, como tus abuelos, en el cielo para siempre. Y también nos puede servir, porque coincide también bastante, el Evangelio de la Misa de hoy. Jesús habla, explica a sus apóstoles, a sus discípulos, a nosotros también ahora, que queremos hablar con el Señor, nos explica la parábola del Sembrador. Esa comparación sencilla, esa como historia que queda fácilmente en la memoria, el Señor la habrá contado quizás más de alguna vez, con una sonrisa, con fuerza también en los ojos, como intentando a ver que calara esto. Nos cuenta San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes, oigan lo que significa la parábola del Sembrador. Si uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso, significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra, y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Es fácil, tal vez, reaccionar ahora por dentro y pedirle a Jesús, quizás a alguno de nosotros pensando en algún santo al que le tenga especial cariño, y uno ve en la vida de ese santo cómo fue esto sembrado por Dios en su alma, cuántos frutos dio. Y quizás nos fijamos en un santo, en una santa, al que le tengamos más devoción, que conocemos quizás un poquito más su vida, y le decimos, Señor, yo quiero ser como aquel santo, como aquella santa. Quizás algún santo o una santa de esos que el Papa dice, los de la puerta de al lado, quizás gente santa que conocemos, gente muy buena, santos aquí en la tierra, ninguno, pero gente que quiere mucho a Dios, y que son santos de la puerta de al lado, porque, y que uno ve cómo cuidan esa semilla y cómo van dando frutos. Y quizás podemos decirle ahora a Jesús, que aún nosotros pensando en aquel santo, aquella santa, aquella persona tan buena, decirle Jesús, se lo decimos ahora, Jesús, yo de verdad quiero cuidar esa semilla que has sembrado, que pones tú en mi corazón, porque yo quiero ser como esa santa, como ese santo, tierra buena. Y conecta mucho con esto de hoy, de San Joaquín, Santa Ana, porque también, cuántas veces, nuestros abuelos, nuestros padres, también maestros, profesores, buenos amigos, han sembrado en nosotros, y le agradecemos a Jesús, Señor, qué importantes fueron también en tu vida, y por eso también en la nuestra, y en la de millones de personas, qué importantes, Jesús, fueron en tu vida, San Joaquín y Santa Ana, formando, queriendo a la Virgen Santísima, a su hija, María, que fue evidentemente tan clave, que es tan importante, Jesús, en tu vida y en la nuestra. Por eso, Jesús, que te demos gracias, que seamos reconocidos, que ayudemos a tantas personas, en primer lugar, nuestros abuelos, nuestros papás, que han sembrado tanto en nosotros, que han sembrado también en nombre de Dios, que han sembrado buenas semillas. Jesús, gracias por todo lo que has sembrado en mi corazón. Jesús, ayúdame a desmalesar mi corazón, para que no ahogue esa maleza, esos abrujos. Señor, ayúdame a que mi alma, a que mi corazón sea en tierra buena. Pidámoselo a Jesús. Tal vez el Señor, ahora mismo, nos ha ayudado por, bueno, la gracia del Espíritu Santo, quizás pensando en algún santo, en alguna santa, esos que también le han puesto empeño y han tenido que desmalesar o que cortar cosas que en verdad estaban como ahogando la semilla. Quizás nos acordamos de alguna enseñanza, algún buen ejemplo, de una abuela, de un abuelo, de los papás. Y uno dice, yo ahora, en verdad, y el Señor mueve el corazón. Y quizás, Jesús, ¿qué me estás diciendo ahora? que me dice, acuérdate de esto que te decía tu abuela, acuérdate de esto que te decía tu mamá, acuérdate de esto que te decía tu papá, acuérdate de esto que hizo en su vida este santo, esta santa, a la que les tienes cariño. Oye, tú, en tu vida, quizás Jesús nos dice ahora, dejémoslo hablar, escuchémoslo. Porque el Señor empuja, anima, siembra para que demos frutos más bonitos y también anima a desmalesar. nos decía San Juan, San Juan el apóstol, el evangelista, esto que Dios nos ha amado primero, que tú, Señor, nos amas, te adelantas, lo que el Papa Francisco ha hecho, este, como eco, así con, esto de, de que tú, Señor, nos primereas, de que eres tú el que nos llena de amor, el que nos mira, el que nos da la vida, el que nos ha puesto en la existencia, el que nos mantienes en esta existencia. Señor, tú que me primereas, ayúdame a reconocerte, a ver tanto que siembras, que haces, que me quieres, que me cuidas. Señor, ayúdame a darme cuenta. Ábreme, Jesús, los ojos. Quizás hay un buen propósito para hoy de, bueno, ya lo hemos ido haciendo, de agradecer al Señor tanto que ha sembrado, pero, Señor, que yo me dé más cuenta de tu presencia porque estás presente. Señor, que yo me dé más cuenta de, en mi vida, lo presente que están mis abuelos, mis papás, los que han sido profesores míos, buenos amigos, gente que quizás en su momento me ha corregido y que me ha costado o que me está corrigiendo y que me cuesta, pero me doy cuenta que, entre líneas, está tu amor, Señor, está tu cariño. Jesús, que yo me dé cuenta, pidámosle esta gracia al Señor, que yo me dé cuenta, Señor, que yo te agradezca, que yo sea dócil, que esta semilla dé fruto en mi alma, en mi vida. Dios nos ha amado primero, Dios nos ama primero, Dios nos primerea. Y al Señor también, porque nos conoces tan bien, nos pides esto que está así, clarito, clarito, en el primer mandamiento, en el primero de los diez mandamientos, de esos mandamientos que conocían tan bien San Joaquín y Santa Ana, judíos, piadosos, cariñosos, que educaron tan bien a su hija María. Bueno, Señor, que yo de verdad cumpla este primer mandamiento, que yo te quiera a ti con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, haciendo lo que hago hoy día, qué sé yo, en mi trabajo, en mi vida familiar, con unos amigos, en el estudio, en el descanso, si alguno está ya en vacaciones. Señor, ayúdame a poner todo el empeño en este primer mandamiento, porque cumpliendo, poniendo cariño en el primero, van el segundo y el tercero y el cuarto, el cariño a los papás, a los hermanos, a la familia. Vamos a pedirle a San Joaquín y a Santa Ana que nos ayuden como ellos también a conocer muy a fondo a su hija María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.